No tenemos datos oficiales todavía, pero por la información que manejamos de las distintas mesas, de los presidentes de mesa y que formaban parte de nuestro equipo y sobre todo de los fiscales, que al parecer el resultado no nos ha acompañado. Así que, bueno, queremos desearle suerte a los ganadores. Al parecer, quien ha estado por encima de todos los números con los votos es Sergio Barisco y en orden a lo que es la interna del Frente para la Victoria, es la actual intendenta, con el resto de los integrantes de la lista sábana. Así que, bueno, nosotros básicamente estamos muy, pero muy agradecidos, profundamente agradecidos con todos aquellos que integran nuestra propuesta, con los paranaenses, sobre todo con los que nos acompañaron y también con aquellos que sin acompañarnos nos escucharon y nos brindaron sus sugerencias y nos contaron sus problemas y también nos realizaron sus demandas. Estamos muy orgullosos con la construcción que hemos realizado hasta aquí. Esto recién empieza. Sostenemos absolutamente todas las opiniones que hemos vertido, la formulación de nuestras propuestas. Es una construcción que en el tiempo seguramente irá creciendo. Bueno, lo mejor para aquellos que resulten ganadores de esto. Como digo, no tenemos datos oficiales, así que veremos realmente cómo termina el conteo, pero aparentemente los números no nos van a estar acompañando, así que desde ya mucha suerte a los ganadores. ¿Hubo corte de boleta? Hubo un gran corte de boleta, pero como digo, tenemos datos todavía muy precarios, digamos así, o muy primitivos, como para poder manifestar qué porcentaje. Entiendo que en relación a lo que es la boleta sábana de nuestro Frente para la Victoria, el corte ha sido importante, pero no nos alcanzó a nosotros. Hubo una dispersión entre todos aquellos que tuvimos que ir con la boleta más chica, más aquellos que también formaban parte de otras propuestas por fuera del partido, aún siendo peronistas. Creo que quedan muchísimas conclusiones para realizar en los próximos días. Hay que ver también cuántos de los que votaron a Daniel Scioli como presidente, que fueron muchísimos, acompañaron también al Parla Sur, a las diputaciones nacionales y provinciales, a la fórmula para gobernador, que creo que prácticamente en su totalidad, cuántos de allí acompañaron las distintas expresiones para la presidencia municipal, y en virtud de eso sacaremos conclusiones cómo seguimos para adelante, pero esto todavía no estamos en condiciones de emitir ninguna opinión. Como buen deportista que somos, hemos jugado a ganar, creo que hemos sido dignos rivales, hemos puesto todo de nosotros, nos hemos puesto a consideración de la ciudadanía, aparentemente no se nos dan los números, así que bueno, mucha suerte a los que siguen en carrera. Gracias. Gracias.